Que Dios los bendiga a todos, un gusto saludarles en este nuevo formato de reunión que estamos desarrollando producto de este aislamiento social y tratando de cumplir con las normativas que se nos han planteado es que estamos de casa transmitiendo esta reunión pero con toda la fuerza del corazón para sembrarte una palabra de fe a tu vida, a tu espíritu y que seas bendecido. Por eso te pido algunos minutitos que me presten tu atención para sembrarte esta palabra de fe dondequiera te encuentres hoy. Quiero leer el libro de San Mateo capítulo 26, el verso 57 y el 58 de este largo capítulo que es el capítulo 26 de San Mateo. Dice así el verso 57 y 58. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Voy a rescatar la última expresión. Pedro se sentó con los guardias para ver el fin. Bueno, estaba habiendo una campaña publicitaria de concientización sobre accidentes viales y que de una manera brillante los publicistas hacían notar como a veces una pequeña distracción puede generar una fatal consecuencia. Se referían básicamente a los móviles, a los teléfonos cuando la gente va conduciendo, los atiende y cómo se puede generar una fatal distracción, un gran accidente. De verdad, sintéticamente era eso lo que estaba viendo. Y eso es verdad que existe en el plano natural. Lo hemos visto, hemos sabido de infinidad de veces de gente que por no prestar la atención de vida genera un accidente. Pensaba también cómo esto se puede aplicar al plano espiritual. A veces pequeñas distracciones en la vida pueden ser verdaderamente fatales. Lo visto en la vida de tanta gente que uno ha conocido y ha tenido que compartir en diferentes momentos de la vida, cómo distracciones en el ámbito espiritual pueden generar consecuencias sumamente nocivas. Mirá, el personaje de la historia que hemos visto hoy es Pedro, ¿no? Nuestro compañero Pedro que estamos habituados a leer sus historias, sus enseñanzas en el Nuevo Testamento y en las cartas que luego nos legó. Dice la Biblia que en un momento de la historia muy particular, ese capítulo 26, en Cierro, una enseñanza maravillosa, usa la expresión, la Biblia se sentó para ver el fin. Procuraré mostrar el contexto. Jesús es llevado a ser sentenciado. Claro que era un juicio donde la sentencia ya estaba marcada mucho tiempo antes. Era una verdadera fachada, ¿no? Era un circo. Honestamente, lo que estaban planteando allí, la sentencia de Jesús estaba establecida, el justo muriendo por los injustos. Y allí estaba Pedro, absorto por ver que Jesús no reaccionaba. No se daba cuenta que de pronto lo estaban llevando allí y de pronto al hombre que él había conocido a hacer milagros, portentos, haber compartido tantas aventuras, historias de vida, de pronto no reacciona y se entrega mansamente a una muerte de cruz. Pedro está abatido por la situación que está viviendo y la Biblia declara se sienta a ver el fin. Podrías rescatar nuevamente la lectura y verás allí como él desde el patio está viendo a Jesús siendo juzgado y ya llega a la reflexión de darse cuenta que no hay nada que hacer, que todo ha terminado, que la bella historia de ese Jesús que había conmovido sus corazones de pronto llegaba a su fin y el hombre no entendía, no reaccionaba. Lo que Pedro lógicamente no entendía en ese momento es que te estaba llevando cabalmente el plan de redención, que el plan estaba siendo absolutamente cumplido. Pero claro, hablé de distracciones recién y lo que genera la vida de Pedro es que en ese momento tuvo una fatal distracción, porque en el mismo capítulo 56 vemos que Jesús les había advertido en el verso 32, Jesús le había dicho, después que haya resucitado iré delante de ustedes a Galilea. Eso marca que Pedro había olvidado la promesa y se sienta para ver el fin. La consecuencia de no recordar la promesa fue, ya no hay esperanza, ya no hay posibilidad, ya no hay oportunidad, cuando Pedro había sido claramente advertido sobre el plan de redención acerca de Jesús. Lo notable de este hombre tan cambiante, Pedro, como muchas veces, a veces nos pasa a nosotros también los seres humanos, él había dicho, yo nunca, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Ahora me pregunto, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Por qué a veces podemos ser tan cambiantes los seres humanos? ¿Por qué aquellos que inclusive decimos amar a Dios podemos pasar por tantos estados de ánimo que de pronto nos llevan a estar en plenitud de fe y de pronto en el abismo más profundo? Claro que hoy vivimos días de desconcierto, ¿cómo no? Claro que hoy vivimos días donde el temor invade y la incertidumbre invade. Pienso en los padres preocupados por los hijos, en los hijos preocupados por los padres, los matrimonios, la situación económica, la familia, cuántas preguntas, ¿verdad? ¿Qué momento tan particular nos toca vivir hoy? Y a veces invade un desánimo tal que uno dice, ¿habrá esperanza? ¿Habrá oportunidad? ¿Saldremos adelante? ¿Cómo seguirá esto? Pedro, Pedro lo define muy bien, se sentó para ver el fin. Extrañamente o de manera tan particular la Biblia nos enseña que fue el mismo Pedro que años después escribe en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, lo siguiente. Pongan todas sus preocupaciones y todas sus ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Lo volveré a leer porque es un texto que toma vigencia en estos días y que es tan lindo recordarlo y proclamarlo. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Brillantemente el salmista en el capítulo 27 del libro Salmos, verso 1, dice El Señor es mi luz y mi salvación, entonces ¿por qué yo habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro, ¿por qué yo habría de temblar? Qué bonito es llegar a esta reflexión de la palabra, de la escritura en estos momentos, que aunque la perspectiva no sea la mejor, aunque por esas cosas en la vida hoy podamos sentir que no hay demasiadas expectativas, levantar nuestros ojos a los cielos y saber que el Padre bueno que prometió cuidarnos, asistirnos, ayudarnos, está de nuestra parte y que Dios nunca nos dejará defraudados, mucho menos desamparados. Todo lo que ocurre en el corazón de Pedro tiene que ver con aquella cuestión de haberse olvidado de la promesa. Claramente Jesús le había advertido, pero en un momento de distracción lo olvida. Quisiera dirigir mi palabra a aquellas personas que hoy están atrapadas por el desánimo, aquellos que hoy están en una lucha, en una presión emocional tan intensa y tal vez lo que te haga falta recordar son las promesas de Dios. Porque los que un día creímos en el Señor y pusimos la confianza en Dios más allá de las cambiantes circunstancias de la vida, no te olvides por favor que hay un Dios bueno que cuida a sus hijos, que hay un Dios bueno que protege a sus hijos y que nada ocurrirá a menos que Dios me lo permita. Me gustaría levantarte tus manos campeón y decirte que nada está perdido, que Dios sigue estando al control de todas las cosas y aunque de verdad no tenemos respuesta para todo lo que pasa, porque tenemos incertidumbre, pero la certeza en el corazón de que podemos poner nuestras cargas, nuestras ansiedades en las manos de Dios y recibir algo maravilloso que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, la que guarda la mente y el corazón de los que confían en Él. Veía yo la contradicción de este hombre, te lo planteaba recién. Un día dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, nunca te voy a dejar. Y después llega la conclusión, Pedro, ante un grupo de gente, no solamente que lo niega Jesús, sino que cuando le preguntan acerca de Jesús, él dice, yo no lo conozco a ese hombre, no sé quién es. Me pregunta por qué a veces nos invade el desánimo. Te pregunto, me pregunto a mí mismo, por qué a veces planeamos dejarlo todo. Por qué a veces hemos tenido, le hablo a esa gente que a lo mejor ha tenido esos tiempos de plenitud con Dios, que le ha servido al Señor con tanto fervor, con tanto entusiasmo, y te pasaron cosas hoy. Y hoy me estás escuchando circunstancialmente y lo dejaste todo. Tal vez abortaste el plan hermoso que Dios tenía para con tu vida. Y hay cosas que te tienen postergado a la orilla del camino mientras el mundo sigue avanzando y tú lo ves de lejos. Me pregunto por qué te pasa a ti y por qué muchas veces he confrontado mis miserias humanas también y a veces planeamos dejarlo todo. Y quisiera responder a este interrogante con algunas certezas que tengo en mi corazón. Lo primero es que la falta de comunión con Dios te vuelve inseguro, te vuelve improductivo. Te voy a repetir eso, la falta de comunión con Dios te vuelve inseguro, te vuelve improductivo. El verso 40 de ese rico capítulo 56 de San Mateo, el verso 40 dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no han podido velar una hora conmigo? Tremenda esa parte de la historia, ¿verdad? Jesús le reclama, les pedí por favor que me acompañaran en oración, pero no pudieron, se han dormido. Es un reclamo del Señor, los que leemos en la Biblia conocemos esta parte de la historia. ¿Sabes qué? Pienso que la falta de comunión y de oración te lleva a sentirte inseguro, inestable. Siento que la inestabilidad nos atrapa, el desconcierto se apodera de nosotros cuando perdemos la comunión con Dios. A lo mejor tenemos algún tiempo ya de servir a Dios, a lo mejor ya tenemos un recorrido en la vida sirviendo a Dios, pero voy a decirte algo, tu antigüedad en el Evangelio no te hace inmune a la incredulidad. En otras palabras, todos los días hay que seguir creyendo. Todos los días hay que cultivar la relación con Dios. Todos los días hay que desandar esa relación con Dios, cada día. Por eso decía recién que la falta de comunión con Dios nos vuelve inseguros y improductivos. Vamos a recuperar la fe. Vamos a volver a esos momentos de oración gloriosos que un día tuvimos, a recuperar esos tiempos tan bellos de adoración a Dios, a saber que el Dios de la gloria sigue estando allí y que Dios desea continuar la comunión con nosotros también, como Padre que nos ama a sus hijos. Y allí se verá la fuerza de Dios en tu vida. Es más, declaro proféticamente en el nombre de Jesús que si lo buscas a Dios con intensidad, el Señor se va a revelar en tu cuarto, en tu habitación, en tu sala, en tu automóvil, dondequiera te encuentres hoy, tal vez confinado en este aislamiento, en el ámbito de la privacidad de tu cuarto, Dios va a venir, te va a hablar, te va a levantar a los mejores días que Dios tiene para tu vida. Quiero que recibas esta palabra en el nombre de Jesucristo y percibo, mientras te hablo hoy, que el Espíritu Santo está ministrando a gente que no se escucha hoy, que te vas a levantar a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida y el Espíritu Santo vendrá a ministrar la necesidad más íntima que hay en tu corazón. ¿Sabes? Pedro se sintió decepcionado. Déjeme pensarlo así, porque dijo, le conocimos a Jesús, le vimos a hacer milagros. Pedro decía, yo mismo caminé sobre las aguas, alimentamos a una multitud con algunos panes y algunos peces, fuimos testigos de los milagros de Jesús. ¿Por qué hoy se entrega mansamente a una muerte de cruz? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no piensa que lo van a matar? Este hombre no ha entendido lo que sucede. La decepción. La decepción es muy fuerte, ¿verdad? Te paso, ¿no? Sentirte decepcionado nos pasa. La decepción viene por esas cosas que no salieron como uno esperaba que debían salir. Esas actitudes que uno esperaba de gente que luego la gente no la tuvo. Y a veces he llegado a la conclusión que tenemos expectativas incorrectas y hay que corregir nuestras expectativas para que no nos atrape la decepción. Porque en realidad Pedro pensaba que Jesús no debía ir a una cruz. Lo repito, tal vez Pedro pensaba que Jesús no debía ir a la cruz. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué entregarse de esa manera? Señores, es difícil entender cuando Dios no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Es difícil de comprender cuando el Señor no hace precisamente lo que nosotros pensamos que Él debía hacer. Y ese es el punto. El punto es que el conocimiento que Dios tiene de la vida es mucho mayor al que tenemos nosotros. Y ahí es donde debemos ejercer fe. Creer que Dios tiene lo mejor para nosotros. Por eso es que hoy se encuentra gente a la orilla del camino. Y la vida se le pasa por delante. Y la decepción acuesta, llena de resentimientos. Al producto de la decepción. Gente que ha perdido el enfoque en la vida por sentirse decepcionada. ¿Sabes? A veces me pregunto, ¿qué bronca, qué rabia fue lo que acalló tu voz? ¿Cuánta dinamita hizo falta para hacer volar en mil pedazos tus sueños? Quisiera pedirte que sigas adelante. Y por favor, si me permites hablarte así, de corazón a corazón, que le peguen una patada a la decepción. Y que recibas la fuerza del cielo, porque si yo pudiera entrar a la historia, si vos me pudieras acompañar, nosotros que sabemos el final, le diríamos, Pedro, no te sientes ver el fin, amigo. El Señor un día, si viene cierto, va a morir en la cruz, pero va a resucitar. Y quiero decirte algo, ¿por qué no tener fe que aún lo mejor viene de camino? En estos pronósticos gris que envuelve la sociedad, en estas pocas perspectivas que mucha gente tiene y que la decepción le atrapó el corazón, ¿por qué no creer que algo bueno Dios hará en los próximos días? Y que Dios se glorificará en sus hijos y que el Señor nos levantará al mejor tiempo que Él tiene reservados en la vida. ¿Por qué no creerlo de esa manera? Quiero ir buscando el final de mi tema para plantearte otro tema, que es la contradicción. ¿Sabes? El capítulo 26 de Mateo, que te recomiendo una vez más que lo leas, por favor, dice por allá, por el verso 35, dejaremos la vida por ti, manifestaba Pedro. Luego en el verso 56, se sienta a ver el fin, como leímos juntos, pero ya en el 74, dice, no conozco al hombre. ¿Qué contradicción? Por un lado, la fe tan genuina, tan intensa, nunca te dejaré, Señor. Después la fe va disminuyendo hasta sentarte a ver el fin y por último decir, yo no lo conozco, Jesús. Nunca supe quién era. Cuando las personas le preguntaban, ¿tú estuviste con Jesús? No, no, yo no lo conozco. Él dice algo muy fuerte, no conozco al hombre. Me impacta eso. No conozco al hombre. Muchos cristianos se están secando espiritualmente porque viven una vida donde han perdido el temor a Dios y se han acostumbrado, como si fuera normal, a participar del lado de Dios y, digámoslo así, del lado del mundo. Gente que vive una contradicción permanente hoy en la conservación mayor, pero mañana parece que están al lado del abismo más profundo. No es con el ánimo de juzgarte, por favor. Es para compartir una palabra de fe. Pero le da lo mismo a personas que dicen profesar la fe en Dios, ver un programa cristiano en la mañana, en la tarde y en la noche, ver programas que denigran al hombre, a la mujer, a lo mejor con conductores televisivos simpáticos, pero que son predicadores de la mentira, que son exaltadores de lo malo, gente que promueve la maldad y gente cristiana entregándole el corazón en esa ambigüedad, en esa contradicción, por un lado la fe, por un lado lo oscuro, del sistema que te plantea hoy. ¿Cuánta gente le da lo mismo levantar las manos en la iglesia, cantar una canción, manifestar que son cristianos, confesos, pero luego maltratar a su familia verbal o físicamente? ¿O ir a la iglesia como si nada? ¿Y luego estar en un lugar inapropiado para una conducta cristiana? Voy a insistirte, mi intención no es señalarte, no, 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 de ninguna manera. Decirte que esto Gálatas, el libro de los Gálatas, lo llama como las obras de la carne, pero decirte que no podemos vivir en esa contradicción porque nos hace ser improductivos, porque Dios no pide lo mejor de nuestro corazón, porque nuestro compromiso con Dios tiene que ser 100%, ¿sabes? Quiero decirte que estamos en días de incertidumbre, donde tal vez estamos en una contradicción absoluta entre muchas cosas que creímos y la realidad que vivimos. Y tal vez la decepción te atrapó y uno percibe que eso ha roto la comunión y se sienta a ver el fin. Pero declaro en el nombre de Jesús que a partir de este momento que estás escuchando esta palabra y de este mensaje, un nuevo tiempo puede comenzar para tu vida. Pedro pensó que el fin había llegado, pero en realidad estaba por comenzar lo mejor de la historia. Jesús iría en la cruz, episodio triste por cierto, pero se estaba gestando la redención de la humanidad y lo mejor estaba a punto de venir porque la piedra sería removida, porque Jesús iría a la presencia del Padre y hoy es el Señor de señores, Rey de reyes. Quiero decirte hoy, no te des por vencido, no te sientes a ver el fin, aún no es la última palabra, Dios tiene la última palabra y Él puede producir el milagro más extraordinario que jamás hemos sido testigos. Por favor, levántate a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Renueva tu compromiso con Dios, dale tu fe al Señor, que algo poderoso Dios hará en los próximos días. Te bendigo en el nombre de Jesús, deseo que Dios bendiga tu vida, tu casa, si llevas adelante un ministerio, que Dios te prospere, te levante en gloria, que Dios te restaure. Si hace poquito tiempo te has acercado a Dios, que sepas que los mejores días vienen para ti y algo poderoso Dios hará con tu vida. Deseo que Dios te bendiga y recuerda algo, una cosa es que la realidad sea amenazadora y otra muy diferente es que la realidad te pueda vencer. Te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. Un milagro Dios hará. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!